Jennifer Vicente, bienvenido, soy de Colombia, bienvenido a Colombia Barranquilla, ¿cómo está? Muchísimas gracias, me siento muy bien y agradecido con Colombia y de verdad que me siento feliz de estar aquí. ¿Qué tal ese viaje? Un poquito duro porque se me atrasó el vuelo y llegamos más tarde de lo acordado, pero bien a pesar de todo. ¿Los tiempos de recuperación dan para que usted se amolde a Barranquilla, para que usted descanse y sube al ring el viernes? Sí, 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 el tiempo está perfecto, está el tiempo prudente para recuperarme y subir bien adecuado el día 27. Bueno, viene un título importante que usted va a disputar en su carrera en Colombia. ¿Está preparado para hacer frente a este reto que se le viene en un país en donde usted, no sé si lo ha visitado, pero por lo menos peleado no ha aparecido por acá? Bueno, ya me siento listo, creo que me siento listo ya y tengo la experiencia suficiente ya para ganar este título y venir por cosas mayores. ¿Qué conoces de su rival? Lo conozco muy poco, porque tiene muy poca pelea en YouTube, entonces pude encontrar algo ahí de él y lo que pude observar es que tiene mucho aguante, así que vengo con una buena preparación. Además, concientizado de que esta sería una oportunidad perfecta para saltar después a una oportunidad orbital, ya usted lo decía, no puedo darme el lujo de permitir otra derrota en mi carrera. No, no me puedo permitir otra derrota, así que vengo a darlo todo, no voy a permitir que uno venga a jugar con mi futuro, porque tengo muchos años en esto esperando una oportunidad por título mundial y este es un gran paso para llegar ahí. ¿Su rival se preparó en Colombia, usted viene de Miami, ¿hay diferencias en los campamentos entre ustedes, cree usted? No te sé decir, porque no sé qué campo de entrenamiento él está haciendo, pero yo sé que mi campo de entrenamiento es muy bueno y mi equipo me ha dado una buena preparación para esta pelea. A pesar de ser visitante, ¿usted se siente favorito en Marraquí? ¿Qué te digo? Me siento como de aquí porque conozco muchos boxeadores colombianos y convivo con muchos boxeadores colombianos, tú me entiendes, y vienen unos cuantos boxeadores para acá apoyarme en esta fiesta que viene ahora. ¿En su actual campamento hubo boxeadores colombianos que le ayudaran a hacer sparring y demás? Claro que sí, como Popeye, no sé si lo conozco, Jonathan Pérez, hay unos cuantos colombianos, ahí me han entrenado Edison Miranda y Galván, y hay unos cuantos más, hay muchos más que están conmigo allá en Miami. Es que Miami es una tierra que acoge a todo tipo de extranjeros, ¿no? Es decir, usted ya conoce parte de nuestra cultura colombiana. Sí, 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 sí. Miami es como una pequeña isla de latinos, y estamos todos ahí. Y entonces hemos hecho campo en el mismo gimnasio, los colombianos conmigo. El boxeo colombiano, ¿qué referencia le merece? ¿Usted conoce la actualidad de nuestro boxeo? Bueno, yo siempre he catalogado al boxeador colombiano con muy buena técnica, y que tiene muy buen boxeo, y de naturaleza tiene pegada. Es verdad que sí, los colombianos, como la forma en que ellos se alimentan, ellos vienen con esa pegada de naturaleza. Así que yo lo tengo en un buen lugar. Usted dice por la forma en cómo se alimentan. ¿Cómo se alimenta colombiano? Porque la alimentación de un boxeador depende mucho, ¿tú me entiendes? Es lo primordial de un deportista. Si tú no te alimentas bien, no te vale tener una buena preparación. Porque la alimentación a qué va a salir a fondo. Entonces, ellos comen, como te digo, comen muy de la forma, el desayuno de un colombiano. Viene siendo como una comida de un dominicano a la 12. Ese, comen muy, muy, muy bien. Así que ellos vienen con esa pegada de naturaleza por eso. Pero usted ya, me imagino, se ha acomodado a Popeye y a sus compañeros en ese tipo de comida. Sí, sí, porque siempre me están contando cómo es todo aquí, cómo es eso. Pero vamos bien. Y la ciudad, ¿qué tal le ha parecido? Muy bien. De verdad, he salido poco, porque al llegar muy tarde de anoche, ahora es porque vine saliendo, pero después del pesaje quiero salir afuera y comer y probar la comida colombiana. Ok, Jennifer Vicente, entonces nada más conferencia de prensa, pesaje y a subir al ring a demostrar que usted sí está preparado. Así es, si Dios quiere. Ok, muchísimas gracias por aceptar el llamado y la invitación de Boxeo de Colombia. Gracias a ti y gracias a toda la tranquilla. Vale.